Esta presentación en forma conjunta, porque esto es un símbolo del trabajo que Talleres tendrá a partir de ahora. Estamos todos juntos, tiene tanta trascendencia y tanta importancia el plantel profesional de Talleres y su cuerpo técnico, como la estructura de divisiones inferiores. Y ese es el pensamiento que a partir de ahora definitivamente trataremos, entre todos, de ir construyendo. En primer término, comentarles que ya comenzamos la profesionalización de todas las áreas del club. Esto significa que ya se ha involucrado mucha gente de tiempo completo, de 24 horas por 365 días al año, dentro de la institución, para que realmente podamos tener la posibilidad de cumplir los objetivos que nos estamos proponiendo. En 10 días les anunciaremos lugar de las nuevas oficinas del club atlético de Talleres y les anunciaremos también la nueva casa club que tendrá Talleres para todo lo que conforma los chicos que vienen de distintos lugares del país a divisiones inferiores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.